Abre, ¿tú sabes por qué estamos buscando una nueva gorrita, verdad? ¿Porque corrieron alguna? Efectivamente, la corrimos por haber presentado precisamente la misma horrenda rutina que acabas de hacer. ¿Y a la otra? ¿Y salió mejor que así? Sí. Mira, Abre, mañana vamos a hacer la segunda parte de la prueba. Gracias, un favor. No vienes a ti, ¿tú sabes por qué? ¿Y qué fue lo que te asustaste? ¿Ya acabó? ¡Ay, me lo perdí! ¿Cómo te fue? Trapesco como gorrita, ¿verdad? No tengo la pena. No debí obligarte a hacer algo que no quería. Y menos dejarte en manos de esas dos cucarachas pañeneras. Pero bueno, al menos de un lado positivo a esto. ¿Qué lado positivo? Que aprendiste que no sigas como gorrita, que no sigas como gorrita ni que me abuelita el monopatín. Pero nos vamos a conocer. Y mañana debe ser mucho mejor. Bueno, a ver, ¿pero cómo le vamos a hacer? Tendrías que aprenderte todas las gorras de la rutina que me envía. ¿Nunca no se puede? ¡Claro que se puede! Solo tenemos que encontrar a alguien que me la entiende. Pero sí, a alguien que esté en todos los pastos y no se le ha visto todas las gorras. Ah, no. Yo no. Ah, sí. Dije que no. Cuando digo que no, no.